Bienvenidos señores, ya iniciamos nuestra edición habitual del programa todavía con las resacas de ese especial elecciones que hicimos hace escasos días, pero todavía, como no, seguiremos hablando de los resultados de ese 26J, empiezan los primeros movimientos, ya hay esas apuestas para pactos, pero como no, las dificultades que empiezan a sobrevenir. Hablaremos de este tema, tendremos también nuestra sección de alcaldadas de la semana en el ámbito internacional, como no, repercusión del Brexit y tristemente abriremos el programa con la que ha sido la dramática noticia de la semana con ese atentado en Estambul. Estos son algunos de los temas que les avanzamos en sumario. Dos explosiones han sacudido en la noche desde martes el aeropuerto internacional Atakur de Estambul, matando a decenas de personas e hiriendo a más de dos centenares. El gobierno asegura que uno de los terroristas abrió fuego con un Kalashnikov. La policía disparó a los atacantes antes de que atravesaran el control de seguridad. Por el momento, ningún grupo terrorista ha reclamado la autoría del atentado, aunque fuentes policiales indican a la agencia turca Dogan que las pistas iniciales apuntan a la autoría del Daesh. Tras las elecciones del pasado 26 de junio, los partidos ahora comienzan a trazar los siguientes pasos a seguir para la formación del gobierno. Rajoy buscará un ejecutivo estable con los partidos moderados. El candidato del PP defiende una coalición con PSOE y Ciudadanos, pero advierte que explorará todas las fórmulas, incluida la del PNV y Coalición Canaria. Esta semana comienza a abrir los contactos con todos los partidos y urge acelerar los trámites para tener gobierno en un mes. Unidos Podemos se dejó en las urnas más de un millón de votos, de los cuales casi 200.000 se perdieron en las principales ciudades donde gobierna. Madrid, Valencia, Barcelona, La Coruña, Cádiz y Zaragoza. Los llamados alcaldes de Podemos han sido la avanzadilla de los malos resultados de la coalición Unidos Podemos en las elecciones. Si su ejemplo sirvió para que Pablo Iglesias sacara pecho durante sus actos electorales, asegurando que con su gestión se mostraba que sabían gobernar mejor que el PP y que incluso habían reducido la deuda, el juicio de los ciudadanos ha sido muy severo contra ellos. El magistrado que investiga la causa por la consulta secesionista catalana finaliza la instrucción. Concluye que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de enseñanza Irene Rigao, todos por presunta desobediencia y prevaricación administrativa. En esta causa también es investigado el que fuera consejero de presidencia de la Generalitat, Frances Homs, aunque su caso será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo, todo por estar aforado. El Brexit gana y los partidarios del LIF obtienen el 52% de los votos frente al 48% que apoyaban la permanencia en la Unión Europea. David Cameron anuncia su dimisión y la Libra cae a su nivel más bajo. El mundo reacciona, la Unión Europea pide ahora actuar rápidamente y la extrema derecha exige referendos. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Trataremos de dar respuesta en nuestro programa de hoy. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Damos la bienvenida y ya era hora que teníamos muchas ganas de verle su agenda. Ha complicado mucho asistencia, pero por fin podremos volver a disfrutar de Rubén Serrano Lozano. ¿Cómo estás? Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha de Derecho Administrativo. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, bien hallado. Bueno, gracias por volver, que te teníamos ya como el hijo pródigo. Pues sí, la verdad que ha sido un tiempo bastante largo, seis meses, si no me falla la memoria. Clases, prácticas... De todo un poco ha sido un semestre muy complicado para mí, la verdad, pero es un placer volver y encontrarme con amigos. Bueno, y con caras nuevas, claro. Sí, con caras nuevas. Bueno, bienvenido a tu programa de nuevo, Rubén. Muchas gracias. Ignacio Andarias, siempre encantada de recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, de momento he sentado. Antonio y Jan, además de sentado. En plena forma. Bien, bueno, vamos a ir por este lado, Julián Bejarano. Un placer. Bienvenido también, César García de la Cruz, ¿qué tal? Estupendamente, gracias. Y José María Ruiz, un placer también. Muchísimas gracias por mí. Señores, bienvenidos a todos ustedes, ahora sí que arrancamos con nuestro habitual, es actualidad, la edición de la semana ya con más tiempo para seguir hablando de elecciones, de todos esos temas que les hemos ampliado en nuestro sumario, pero tristemente decía que tenemos que volver a abrir el programa con otro horror. Otro horror que parece que todo apunta a que nuevamente se pueda atribuir al Daesh, al terrorismo islámico, como saben, se atentaba en la noche del martes en uno de los principales aeropuertos de Estambul. Ya el país se ha convertido en uno de los objetivos casi con inquina del terrorismo islámico. Seis atentados en lo que llevamos de año, fíjense, los últimos 13 además han batido récord también de ataques y en este caso la contabilidad sigue extendiendo, decenas de muertos, más de dos centenares de heridos en esta tragedia que tenemos que recordar. Al menos 41 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas como consecuencia del atentado llevado a cabo por varios terroristas en la terminal internacional del aeropuerto de Atatürk, según el último balance de la oficina del gobernador de la ciudad turca. Entre los fallecidos figuran 10 extranjeros y tres personas con doble nacionalidad. En cuanto al número de heridos se eleva a 239, de los que 109 ya han sido dados de alta, ninguno de ellos españoles. Este miércoles regresaban al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pasajeros procedentes de Atatürk. Yo no pude ver nada excepto toda la gente corriendo hacia afuera y bueno, todo el mundo estaba ahí sentado sin saber qué hacer ni nada. Sí, claro, a ver, la gente estaba nerviosa y mucho control, muchas colas para pasar el control, el primer control. Otros, en cambio, pese al atentado, viajaban este miércoles al aeropuerto donde ocurrió la tragedia. Por mi parte, tranquilidad. O sea, pienso que puede ser un poco engorroso para el tema del viaje, pero entiendo que probablemente el aeropuerto de Atatürk será uno de los lugares más seguros del mundo. Uy, sí, la verdad. Vamos, que antes, incluso ya con los dos atentados que hubo hace cuántos, dos semanas, tres, ya estábamos medio, pero dijimos, bueno, está calmado, pero mira tú por dónde, un día antes de salir ya otra vez. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de los ataques, aunque las autoridades turcas sospechan de que el grupo Estado Islámico podría estar detrás de ellos. Bueno, pues, triste tener que comenzar el programa así. Muy doloroso lo que estamos viviendo esta semana. Una vez más, porque hace poco hacíamos también recuento de otros dos atentados atribuibles al Estado Islámico, al llamado Estado Islámico, al Daesh, más precisamente, en la misma semana, además. Compañeros, palabras que son, además, dificilísimas, ¿verdad?, de encontrar en noticias como esta. ¿Quién quiere romper Rubén, por ejemplo, Ignacio? Noticia muy triste, fundamentalmente, cuando se atienta contra la vida, máximo cuando no tienes justificación, matar por matar. Es decir, yo creo que el aspecto religioso no debe suplir muchísimo y muchísimo menos al respeto a la vida humana, venga donde venga y sea donde sea. Es triste, lo único que ocurre es que, bueno, el resto de la humanidad, el resto de la sociedad, somos incapaces de enfrentarnos a esa cruda realidad, que es el terrorismo, mediante la retirada de todas las armas, y que a veces, bueno, estamos sometidos a esta situación feroz de fomentar la venta de armas y sabiendo de dónde proviene y sabiendo quién origina esto, pues no ataquemos de raíz ese problema. No es tan fácil, Ignacio. Aprovecho para anunciar que parece que incluso, con carácter premonitorio, yo hacía un programa especial en radio sobre terrorismo islámico el pasado sábado, justo tres días antes del atentado, con personas no solo muy documentadas, preparadas, informadas y conocedoras de forma muy directa de este fenómeno del terrorismo internacional, sino, pues en algunos casos, miembros de los servicios de seguridad, de inteligencia, de información, e incluso guardias civiles que han estado involucrados también en temas de terrorismo. Digo que aprovecho para anunciar porque estamos preparando ese mismo programa para la televisión, será durante estos meses estivales en los que siempre acostumbramos a ofrecerles programas monográficos, ojalá fueran especiales por otros sentidos, pero trabajaremos, y lo estamos ya, para ofrecerles un especial terrorismo islámico que nos va a permitir entender el porqué de muchas preguntas que todos nos hacemos. Realmente, si está localizado el epicentro del problema, incluso están muy identificados, os van a sorprender cuando estos miembros de inteligencia sean capaces de decir que tienen uno a uno identificados, por lo menos, a los instigadores y a los que lideran el fenómeno, y que, sin embargo, no sea tan fácil acabar con ellos, incluso desde el punto de vista económico, político y de estrategia militar, que al final aquí hay un trasfondo de intereses cruzados, como pasan muchas veces, y muchos de ellos son materiales. Y ahí es donde viene el problema, además de una confluencia de dificultades a nivel internacional, muchos países involucrados, muchos contenciosos entre algunas naciones, que impiden el acuerdo necesario para que a nivel de la OTAN se pueda abordar el problema. El problema, lo haremos, pero de momento, bueno, pues esas preguntas quedan en el aire, entiendo que no otras apreciaciones que queráis hacer. Antonio. Al menos hay una que a mí me ha llamado mucho la atención. Matar no tiene justificación en ningún sitio, pero ni la tiene en Londres, ni la tiene en París, ni la tiene en Turquía. Pero mientras ocurre en Londres o en París, o en París, o en algún núcleo de estos vitales de la cultura occidental, todos somos París, todos somos Londres, todos somos Charlie Hebdo, ocurre en Turquía con la misma factura, con la misma tragedia, y yo no veo que todos seamos turcos. Ni españoles, porque cuando tuvimos nuestro zambombazo, ¿cuántos presidentes del gobierno vinieron aquí a las Ezequias? Yo quisiera manifestar una cosa muy breve, mi solidaridad con el pueblo turco, más si cabe, cuando el gobierno turco ha hablado de una forma tan errática con el problema del terrorismo y la guerra civil que se vive en Siria, que me sorprende que en Turquía no se haya levantado voz y diciendo, oiga, pero usted, ¿qué es lo que ha hecho para impedir esto? Porque el gobierno turco, no es de ahora, que viene de tiempo, ha estado minando el gobierno sirio todo lo que ha podido y más, y en cuanto se ha declarado la guerra civil, los primeros que han intervenido para ver si limaban los pies al gobierno sirio han sido precisamente los turcos, que además ellos han animado a guerrillas, hay guerrillas dentro de Siria que están combatiendo, pues combaten entre todas ellas, pero particularmente contra el gobierno sirio, que han sido armadas y han sido adiestradas y han sido financiadas desde Turquía, y ahora resulta que esa política tan errática, esa política tan ambigua que ha tenido el gobierno turco, les ha llevado la guerra dentro de sus fronteras, porque esto no es nada más que una consecuencia de lo que está pasando en Siria. Yo creo que hay que señalar al gobierno turco, como a otros muchos gobiernos, pero particularmente al turco, como un gobierno absolutamente ineficaz en su política antiterrorista. ¿Y por qué el ensañamiento con el país, con el pueblo turco, con Turquía? Yo creo que quizá por la facilidad de cometer este tipo de actos terroristas, quizá porque sus fuerzas de seguridad no estén lo suficientemente preparadas, encuentran una mayor facilidad para cometer este tipo de actos. La verdad es que es lamentable, yo solo puedo decir que lamento mucho y la solidaridad con todas las víctimas, que no solo ha habido víctimas turcas, sino también de otras nacionalidades, y sí que es verdad que lo que decía Antonio, que quizá nos sentimos tan cerca cuando esto sucede en Turquía como cuando lo hemos vivido en París o en otras capitales, pero bueno, no dejamos de sentirlo. Es decir, probablemente no hemos salido a la calle, todos somos Turquía, pero sí que ha habido en instituciones públicas la exhibición de banderas turcas, en Alemania, aquí también en España, en algunos ayuntamientos, es decir, esto se siente como algo nuestro. Es decir, la pregunta que nos emerge es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo este tipo de actos terroristas? Que no están justificados en nada, lo decía Nacho, no es la razón religiosa. El Islam, según algunos islamitas estudiosos, no contempla, prohíbe, además de manera expresa, el matar a inocentes, no justifica. Hay una rama muy extrema del Islam, según han explicado expertos, que concurrirán, insisto, a ese programa especial, que sí atribuyen la cuestión religiosa como una de las razones, quizá incluso la principal, sí es cierto que no la única. Sí, quizá no la única, pero... Y no la generalizada. Es que el Islam, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo y de otras religiones, sí tiene normas que son políticas y normas que son civiles. Entonces, tú puedes leer en Mahoma cómo organizar la herencia respecto de la viuda, que en su época, por otro lado, fue todo un avance, porque le daba, quiero recordar que una octava parte de la herencia del marido se la da la esposa, cosa que en otras culturas y particularmente aquí eso no se reconocía. Pero te da normas civiles, te da normas políticas y te da normas religiosas. Entonces, al final, es muy difícil de excindir, cuando una persona piensa que Mahoma y la palabra de Mahoma es la palabra de Dios, qué es lo que hay, digamos, superable y qué es lo que... Porque si está hablando Mahoma, Dios a través de Mahoma, te puedes encontrar con que alguien diga, no, oiga, yo de aquí no me muevo. El Islam es una religión que tiene muchos aspectos, no es una religión pura y dura. E interpretaciones distintas en cuanto a su moderación. Y es muy fácil, y es muy fácil. Es que no podemos hablar del islamismo en general, porque no es... Claro, el sultanato es que es una institución que surge de la propia religión. Aquí tú puedes ser cristiano y ser demócrata, puedes ser cristiano y ser fascista, eso es así. Pero ellos tienen por boca de Mahoma un sultanato, una organización política concreta. Y claro, te encuentras esto es periódico, que no es una cosa que haya salido ahora mismo de pronto en el mundo musulmán. Hace dos siglos, y hace seis siglos, y hace doce siglos, esto iba surgiendo periódicamente, estos extremismos que eran bárbaros. Que datan de Saddam Hussein, el Daesh actual, que conocemos como tal, proviene al final de los vestigios del régimen de Saddam y de alguno de los militares. Pero no tiene nada que ver, una cosa, no tiene nada que ver el régimen de Saddam Hussein con el Daesh. Nada. Si tiene vínculos, si los tiene, José María. No, 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 lo que pasa es que mucho militar, mucho militar, eso es cierto. Claro. Claro, decepcionado con la situación que se crea después de la ocupación de Irak, pero el régimen de Saddam Hussein, lo mismo que... No tiene nada que ver el régimen, sino que incluso aquellos que lo imponían. Yo siento disprepar... Según mucho investigador, créeme que sí, tienen nombre, pero bueno. Porque alientan... Yo creo que le falta a José María la parte de la financiación de estos grupos terroristas con el petróleo, y Turquía era uno de los compradores de petróleo, es decir, no hay que olvidar eso. Lejos de estar en contra, por supuesto, de nada de lo que ha hecho Turquía, ellos sabrán lo que hacen con su país y con su gente, han dejado y han permitido paso libre a toda esta gente del Daesh que ahora está en contra de ellos. Es decir, sin duda ha sido crónica de una muerte anunciada, pero lejos de eso creo que sin complejos, Europa, el mundo entero debería sentarse en una mesa, en esa mesa de los 27, de los 54, de todo el mundo, y acabar con esta gente de una vez por todas como hay que acabar con ellos, con las armas, sobre el terreno y a por ellos. Es exactamente igual que hacen ellos, muerte por muerte, y cuando acabemos con unos pocos de estos, veréis cómo se acaba el terrorismo, si no, no hay manera, porque a sus anchas van a acampar en un centro comercial en Dublín, en un centro comercial en Madrid, en otro centro comercial en Alemania, donde sea, y porque no son inteligentes y no sincronizan bien los golpes, pero si lo hicieran bien, podrían organizar un colapso mundial, es decir, estos tíos sincronizan 10 atentados, cada media hora de diferencia, en 10 centros comerciales de Europa. Porque no hay una estructura coordinada a ese nivel, son células absolutamente independientes, sí dentro del que llaman Estado Islámico. Siguen ingresando una cantidad ingente de dinero con el tema del petróleo, monstruosa cantidad de dinero, y sigue habiendo estos, ¿cómo le llaman?, los lobos solitarios dispuestos a inmolarse en cualquier sitio y a cualquier hora, es decir, o acabamos con ellos como acaban ellos, tenemos servicios de inteligencia, en España concretamente fenomenales, fenomenales, que podríamos dar... Pero no hay cooperación entre los servicios de inteligencia, entre los países, y ese es un gran hándicap, de muchos países, y no todos tienen unos grandes servicios de inteligencia, pero si no hay nexo entre todos, hay una comunicación fluida... Digo previamente una reunión de los jefes de Estado de todos los países, voluntad de solucionarla con soldados y con muertos encima de la mesa, ojo, porque llevar soldados al terreno supone tener bajas, pero bueno, los ejércitos al fin y al cabo están para eso. Yo es que no comparto mucho la idea de que es un tema de religiones, esto es un tema de unos terroristas perfectamente localizados en su territorio, en los que todo el mundo entero, el mundo entero, la OTAN incluida, y todos los demás, sin discrepancias de diferencias políticas, derechas o izquierdas, fuéramos a por ellos a su terreno y los quitáramos del medio... Pero vamos, una invasión completa, o sea, ejército de tierra ahí avanzando, pues seguramente esta gente acabaría, porque ahora mismo lo único que pensan ellos es en crear terror. Terror y miedo, pues se harán atentado en... Y es muy fácil además de hacerlo, muy fácil. Tan fácil como que yo no voy a Turquía, así de sencillo, ¿no? Ni yo ni millones de turistas. Y por... A ver, vamos a ver, la solución... La solución está ahí, porque lo que no puede permitirse es que mañana estés tú en los toros y le pongo una bomba en la plaza a todas las ventas y se va volando. Entonces, habrá que evitarlo. Lo que no puede ser es que tú y yo simplemente ya estemos discrepando de una forma, ¿sabes?, de actuar contra ellos. Pues eso, si ven debilidad en Occidente, pues van a por Occidente, lógicamente. Pero lo que sí que es cierto... Y termino, y termino. El otro día decía un experto que los últimos atentados del Daesh y toda esta gente son atentados muy puntuales y no organizados, como bien decías tú, porque están desorganizados. De hecho, ellos empezaron, lo que es el mal llamado Estado Islámico, empezaron a hacerse grandes, como han visto que Europa ha actuado, y sobre todo Francia, en los atentados borbandeando en las propias trincheras, que es a lo que me refiero, en su país, están buscando atentar y en vestigios un poco, digamos, preparados, como Turquía, ¿no? Bueno, no olvidemos los de Francia, de la Senada y de capitales... Pero Francia ha respondido con contundencia, y eso es lo que nos esperaban ellos. Eso lo decía el otro día un alto militar español. Si Francia hubiera hecho como Bélgica, que estuvo ahí tonteando, le pegan otro estacazo. España, por ejemplo, tuvo los atentados de los 13 del 11-M, aparte de muchas historias que yo aquí no voy a sacar ahora, porque entonces tú y yo nos damos una paliza, ¿vale? Tengo que decir que... Dialéctica. Dialéctica, por supuesto. Por supuesto, faltaría más, no consentiríamos otra. Aparte de esa, te puedo decir que si España no hubiera actuado y no hubiera tenido esa trayectoria antiterrorista tan larga, nos hubieran pegado en todos lados. Venga, César, que nos tenga poco tiempo, Ignacio y Antonio quieren responder. Me parece bien lo que dice el respeto a César, pero creo que no es... Todo lo que él dice coincide con la propia realidad. Yo creo que con la invasión que tú dices, ya se ha hecho una invasión. En los estados islamistas se ha hecho una invasión. A ver, César, ahora responde él, por favor, que vamos muy mal de tiempo. Se ha hecho una invasión y como tal ha habido una contestación por parte de ellos. Lógicamente la han fundamentado en la religión. La religión, porque para hacer que la religión la tenemos que respetar todos, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de todo es el tráfico de armas. Hay que irse directamente donde está la venodriza y eso es lo que no queremos. Ahí es donde está, ahí es donde está. Si tú no vendieras armas, acabamos con eso. Pero como hay un mercado negro muy avanzado y muy fomentado y muy auspiciado indirectamente, pues eso es lo que nos encontramos. Antonio, ¿qué dice el día? Sí, hombre, yo creo que aplicar la ley del talión, como decía aquí el compañero de los calcetines del orgullo gay, pues... Y dale, y dale con el orgullo gay. Bueno, que no, en este tema justo no tienen cabida bromas. Me parece un poco fuerte, ¿no? Hoy día reivindicar esa ley. El asunto de que a un acto terrorista se responda con contundencia una vez, como hizo Francia después de los suyos, tampoco me parece solución, porque aquí o las soluciones tienen continuidad o no tiene, no parece muy lógica una respuesta puntual. Una respuesta puntual. Y yo creo que la solución, independientemente de controlar el tráfico de armas, que no hace el tráfico de armas, no se inicia en los ejércitos de terroristas sirios, sino que son los occidentales los que están a la cabeza del tráfico de armas, y yo creo que aquí sí que debieran actuar, pues eso es una de las soluciones. Pero la otra, indudablemente, es una solución política y social, donde sí que los estados tienen que intervenir. Siento discrepar, Antonio... Y yo, más que nada, porque por tiempo no vamos a poder... Voluntariamente no se va a acabar esto. Esto se acaba con un poquito de jaleo en la tierra. Política y social. Nada, imposible. Mandar a Carmen a Pallá. Porque la guerra es la continuación de política por otros medios. Mandar a Carmen a Pallá, que dijo que iba a hablar con ellos. Es que el tema, para mí, tiene poca broma, de verdad. No, si no, que ninguna. Ninguna, ninguna. Ya estamos hartos de escuchar. Ninguna. Bueno, compañeros... No, 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 no por ti lo digo, lo digo por Carmen, así que yo siempre que hable de ello, de Carmen. Bueno, compañeros, nos centramos. Venga, nos vamos a publicar para ello, así volvemos a reconducir el programa. Y en unos instantes, elecciones. ¿Os habéis enterado, compañeros, que ha habido elecciones? Sí. ¿Sí, verdad? No me digas. Seguiremos hablando de ellas.